Bueno, la verdad que fue muy agradable, por supuesto con las felicitaciones y la alegría del caso de parte de la Presidenta como conductora de nuestro proyecto político. Y después abordamos la reunión, tuvo tres aspectos bien diferenciados. El primero fue un repaso de cómo había quedado el mapa electoral provincial, cuántos legisladores provinciales, cuántos intendentes. Ella ha venido muchas veces a la provincia, entonces también nos indagó sobre qué había pasado en ciertas ciudades. Me interesaba mucho la situación de Bariloche a la luz de la situación crítica que se está viviendo, qué había pasado en Viedma, qué pasó en Roca, en Chipolete. Bueno, todo un análisis de las circunstancias y de cómo había quedado el mapa político. El segundo tema fue el esbozo por parte del doctor Carlos Soria de los temas más importantes para nuestra gestión. Obviamente el tema de la deuda fue el más trascendente. Luego la situación de Bariloche y la línea sur a partir de la emergencia volcánica. Planteamos también el aspecto que tiene que ver con la fruticultura y con la ganadería. Fueron los aspectos más centrales de la conversación. Y la última parte de la reunión ya hablamos puntualmente del escenario del 23 de octubre. Donde le explicamos nosotros los municipios que vamos a elección el 23 de octubre. Casorro, Cachipolete, Campo Grande, todos los municipios. Nos detuvimos un ratito en la elección de Bariloche el domingo. Y por supuesto todo el trabajo fuerte para el 23 de octubre para tener los tres diputados nacionales de frente para la victoria y que la Presidenta gane por la mayor cantidad de datos de votos posibles. Estos fueron los tres ejes de la reunión. No, por supuesto que matizado con distintos tipos de anécdotas de circunstancias, pero una reunión muy agradable. ¿El tema de la deuda qué le dijo la Presidenta? Bueno, que hay ocho provincias que están en situación similar a Río Negro y que seguramente esto va a llevar a que después del 10 de diciembre se analice cada una por separado, pero también dentro del marco de la renegociación de las ocho provincias que están en esta circunstancia. ¡Gracias!